Hasta la vereda San Vidal llegaron los miembros del Comité Departamental de Cafeteros, encabezados por la principal madrina del proyecto Semillas del Futuro, Zulema Vélez, esposa del director ejecutivo Álvaro Jaramillo, el dirigente cafetero Iván Arango Arcila, padres de familias, docentes y productores de la región, para vivir una jornada de encuentro en torno al café, pero también a la diversidad productiva de la región. Aquí estamos con el proyecto Semillas del Futuro, los que ven a mi lado son mis niños, son Semillas del Futuro. Este es un proyecto del Comité de Cafeteros de Antioquia, que lo que quiere es tener nuestro empalme generacional. Ellos en el proyecto, ¿qué es lo que hacen? Hacen un proyecto como mejorar mi finca cafetera. ¿Alguno de ustedes me puede contar qué está haciendo como proyecto? Estamos haciendo muchos proyectos de barreras para el café, para expulpar y cositas así muy buenas. El proyecto de nosotros está basado en menos contaminación al medio ambiente, menos gasto de energías. Queremos hacer una secadora de café que sea a base de cierco de cerdo, o sea un biogás, para menos contaminación, menos sala de árboles y así ahorrar energía y más economía para el bolsillo del campesino. La de nosotros se llama Garrucha Inteligente, que cuando a la Garrucha le están alzando mucho peso va a pitar y ya cuando arranca ya llega a su punto que otra vez va a pitar y también cuando ellas también van a reversar, también van a pitar. El proyecto de nosotros es como un tubo, tiene una máquina que en un lado cae la pulpa y en el otro ya la semillita. Mi proyecto es con él, como les digo, para disminuir las taras de árboles, para cuidar el medio ambiente. Semillas del futuro, un proyecto social, pero también un programa que promueve el relevo generacional en los municipios cafeteros de Antioquia. Queremos apoyar a todos estos niños a que tengan un sueño, de ahí sembrar en los niños una semilla y por eso decimos una semilla de futuro. No necesariamente tampoco tendrán que ser todos caficultores, muchos de ellos podrán escoger pues otra forma de vida, otras profesiones. Hoy acá en esta institución en San Vidal, con la directora hemos planteado que podemos traer unas técnicas y unas tecnologías. Hemos mejorado ya alrededor de 15 instituciones. Esto es un proyecto muy ambicioso. Uno que quisiera que esto siguiera, que ese proyecto que hacen esos niños siga para adelante y ver cómo apoyamos con el comité y con otras entidades que ellos puedan seguir siendo unos grandes caficultores, pero también grandes profesionales. Para el 10 y 11 de noviembre se realizará la Feria Departamental de la Ciencia y el Café en la Granja Esteban Jaramillo del municipio de Venecia, donde participarán los ganadores de cada uno de los municipios donde estuvo el programa este año. Allí entonces se contará con la presencia de Urrao. Gracias. Gracias. Gracias.